Hola chicos, yo soy Alexa y lo primero que voy a hacer es cambiarme de dragón Porque los estoy diciendo los tres que tengo adultos completamente Tengo dos, este es junior, o sea que tengo que ir esforzándome con él Pero que quería deciros, pues esto es muy importante, la nueva actualización Ya lo sé, hace bastante que salió, pero no tuve tiempo de grabar otro vídeo O sea que, pues, no sé, ha sido simple Porque grabé y ya está Pues no puedo grabar, grabé uno y ya no pude grabar más Se me quedó sin batería Y pues ahora voy a grabar aquí la nueva actualización Que realmente me parece una totalmente estafa Súper mega, duper hiper mega, súper estafa Porque literalmente es como, qué horror, por qué ir esto A ver, mismamente le doy esto, ya que tiene sed Entonces, pues, ay, se convierte en agua Qué pena Bueno, que eso que, pues, bastante sí que molesta Porque han hecho una actualización de solamente, sola, pero que solamente Robux Y realmente de muchos Robux Muchos, pero que muchos Y ahora os lo voy a enseñar porque me parece totalmente una estafa Porque yo no tengo Robux Y pues lo estoy experimentando desde la parte de no tener Robux Porque creo que hasta dentro de bastante no voy a tener Robux Así de fácil Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver Lo primero voy a dejar al Al este Comiendo al dragón Y me voy a sentar aquí Tipo yo aquí Como aquí para hablar Y pues os voy a enseñar aquí En tienda Y como veis Él, los nuevas cosas Es el dragón de las El dragón del Frost O sea, el de la escarcha Que cuesta mil Robux Que es totalmente una estafa Que realmente yo lo odio A ver Me parece horrible Porque es como Literalmente es la copia Del de las sombras Pero Espera, quiero mirar una cosa Pero que literalmente Le quitaron Y le pusieron cuernos diferentes Porque yo he tenido El dragón de las Sombras Y tiene cuernos diferentes A los que tiene aquí Sobre todo porque ya lo he mirado En varios vídeos Como eran para Decir la poca diferencia Que tenían Y aquí también Esta Más mil dólares Dos huevos reales No, dos huevos regulares Normales, eh Un Ride a Pet Potion Y un Fly a Pet Potion Vamos, de volar y de montar 999 Robux Luego aquí uno Cuesta 10 Golden Fishes 10 Honey 10 Ride a Pet Y 10 Fly a Pet Potions Que ojalá yo tuviera esa cosa Ojalá Pero no tengo ni siquiera Mil Robux En verdad creo que tengo Un Robux Porque literalmente Los gasté y me quedé ahí Como solo tengo Tres Robux O dos No me acuerdo Y pues cuesta 4300 Robux O sea, por hacer una actualización Sin Robux Ahora han hecho una de solo Solo Robux Que es súper horrible Y también está esta última Que es de 10 Crack Test 10 huevos regulares 10 huevos reales 10 huevos reales Y 10 huevos de la granja 10 huevos reales 10 huevos reales 10 huevos reales Realmente me parece Como súper mega Dúper hiper mega Estafa Porque es horrible Tantos Robux O sea, te gastas Un montón de Robux En eso Y es como Qué pena A mí me parece Súper mega Estafa Porque lo es No solo No es por decir Que a mí me lo parece Pero solo No, es que Es una estafa Entonces, pues Realmente No sé lo que va a pasar Con Adopt Me Pero yo creo que Ojalá me pudiera quejar Pero es que Solo hacen caso A los youtubers ingleses Ignoran a los españoles O sea que Me ignorarían Pero algo tengo que hacer Algo voy a pensar Ahora es cuando saco Mi copia de Adopt Me Y que todo cuesta Un bug Y me lo consigo todo No te digo Os imagináis Copiar de Adopt Me Pero cambiar las cosas De Robux A E-Bugs Seguramente Toda la gente Lo copiaría Lo jugaría Eso sí Si lo ven Ouch Me acabo de dar En la rodilla Y bueno Pues Ahora que os he dicho La mega Súper mega Estafa Uh Una Una youtube Una Subs Le voy a decir Hola Saluda A Youtube A ver chicos Saluda Ay no me lo he puesto Todo chicos A yo A Youtube Y chicos Pues me parece Horrible 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 Que hagan estas cosas Adopt Me Porque es como Son super amigiosos Y es como Malvados Bueno Bueno Ya sabéis Os manda saludos Y ahora Pues Vamos a ir Porque realmente No sé A mi me parece Siempre Horrible 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 Cuando Cuando alguien Tipo Te dice Hola Por ejemplo Ella Que a veces Viene No suele venir Cuando yo estoy conectada Me parece Tipo Horrible Ignorarle Porque hay algunos youtubers Que tipo Está ahí Toda la gente Diciendo Oh Soy tu fan Ay Mira Me dio una correa Gracias Gracias A mi me dio Una masa de galletas Gracias También También te digo Gracias Porque me encanta Tener un montón De cosas Gracias Para ti Le voy a poner Gracias Porque Me encanta Hablar con los Suscri Si Uy Que puse Ay Puse Ah Que raro Gracias A ver Ahora si Gracias 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 Porque lo amo Tú Gracias Muchas gracias Bueno Ahora si Que es que hay Algunos youtubers Que realmente Es como Los ignoran O si te regalan Algo Es como Ah mira Me apareció algo Y es como Ah si También Gracias Por el Por el Por el Robin Quiero ver Si me toca Ahora un Robin Porque Nada Algo Cosa Ok Que nombre Más raro Les está poniendo Yo es que Quiero hacer Uno neón Porque ya he visto Como es neón Y es súper tierno Obviamente Primero voy a hacer Seguir jugando Voy a Voy a crecer A los dragones No ¿Sabéis qué? No mirad Yo me voy a poner Aquí A Robin Le voy a poner Nombre A ver Tim Alexa Tim Alexa Tim Alexa Rorro Le voy a poner Así tipo Porque no se me ocurre Nada Tim Alexa Rorro Yay A ver Vamos a salir Ay No sé Por qué Siempre me Fue Gracias Muchas gracias 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 A ver Gracias Le voy a poner De nuevo Gracias Ay ¿Dónde se fue? Ay De nada Bueno Justo ahora Me lo pide O sea Que yo voy a volver A la casa Porque justo ahora Me pide Me pide dormir Y pues Creo que prácticamente Eso es todo Lo que quería decir No estoy segura Voy a estar pensando Mientras crecemos Al Robin Porque realmente Me parece que Hay mucha gente Que tipo Ha dicho Voy a parar De jugar A Dock Me Pues porque Odio a Dock Me No Porque Porque no paran Porque han puesto Una actualización Así Solo Solo Robux Super cara Todo Super mega caro Y Es super Estafa Y pues Tipo Hay mucha gente Que ha dicho Voy a Voy a parar De jugar Me voy a Me voy a Tipo ¿Cómo se dice? Me voy a Picar Voy a decirlo así Porque no tengo ni idea De cómo decirlo Me voy a picar De jugar A Roblox No A Dock Me Porque me parece Una total estafa Y esas cosas Y se quejan un montón O sea que no sé Lo que va a pasar Con Ademi Porque la gente Cuando hacen estas cosas A veces suele hacer eso Suele hacer eso En verdad chicos Lo suele hacer mucho Y sabéis que En este vídeo Os voy a Enseñar ya Más o menos Cómo tengo la casa Porque Ya habéis visto Que no he hecho mucho He puesto un papel Diferente Y aquí estábamos Que intenté hacer Un armario Bueno He acabado haciéndolo Bastante 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 Bien Creo yo Me puedo meter dentro Aquí está mi armario Genial Y creo que voy a Editar Bueno Espera Primero voy a abrir Las puertas Voy a editar Vamos a ir a cosas Y quiero poner una cosa Ahora En estos últimos Quiero ver si puedo poner A ver Cuánto cuesta 31 Que no es tan caro Pues yo le voy a poner uno Yo le pongo ropa Ok Dejar de editar Ya está Ahora tenemos Un armario con ropa Que si tú lo abres Se ve ropa Vale chicos Vale Terminé Genial Ya ahora que terminé Por fin Mi armario Os voy a decir Uy Si queréis que enseñe Como eche el armario O que haga cosas así Tipo Armarios Y cosas que no haya Hechas en Adobe Dejadme de dar like Suscribiros Y compartir el video O sea que ya lo sabéis Hasta la vista Os recuerdo que a los 40 suscriptores Hay un sorteo De Lo primero De Mascotas De comida No Que si queréis uno de comida Lo hago De cochecitos Para Mascotas y eso Y de juguetes Ay no Ya tengo uno de estos Bueno Que ya lo sabéis Que hay varios sorteos Puestos aquí O sea que ya lo sabéis Hasta la vista Chau chis Chau 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 Chau